...filtros ni pruebas. Paolo viene a competir porque esa es su esencia, porque la verdad la ha peleado varios meses intentando ponerse bien. Hoy me tocó verlo entrenar, me tocó verlo jugar 90 minutos y está para competir. Él viene a competir. Mi ilusión, como se lo comenté no solo a él, sino a Gianluca, a Raúl, a todos los que pelean el puesto de nueve, es que en algún momento juguemos con dos puntas y seguro va a terminar jugando los que están mejor. Entonces esa es mi ilusión. Y con Paolo fue una conversación muy futbolera de un tipo que tiene en claro y ama a la selección, que quiere estar, pero como un colega tuyo preguntaba, ¿sobre qué base? Y la base es lo que hemos hablado. Cuando él viene a competir, a intentar recuperar el tiempo perdido, como lo está haciendo en Racing, cada vez se ve mejor y en la selección seguro va a volver a ser el capitán, referente, todo lo que nos ha dado en los últimos años. Seguro al principio con mucho respeto, después se rompe el hielo y todo es más jovial, me dio gusto verlo después de años y verlo bien, que es un poco lo que cuando nos despedimos se lo trasladé, porque se le ve pleno, contento, no tiene ningún rezago de la lesión, sigue exigiendo a los compañeros, sigue exigiendo a los cuerpos técnicos. Es el, creo, el momento ideal para que él regrese, se sienta como siempre en casa y nos dé, Dios quira, lo que todos estamos esperando de Paolo. Y creo que a todos nos hacía mucha ilusión que esté y la clave era buscar el escenario ideal y creo que hoy es el escenario ideal, ojalá regrese con goles y perdure en el tiempo. ¡Gracias! ¡Gracias!